Cada 60 segundos, dos niños son víctimas de trata. No existe una comunidad que sea inmune a las amenazas del abuso y el devastador impacto de las enfermedades mentales. Goya Cares protege a los niños y crea conciencia con medidas preventivas de educación que fortalezca y enseñe a nuestros niños cómo mantenerse seguros. Cada niño merece vivir en un mundo donde su vida sea valorada y libre y su mente esté en paz. Visita GoyaCares.com